Hoy vamos a mostrar una de las colecciones más interesantes de Entre Ríos Concordia, la de Papu Famularo! ¡Sí! ¡Eh, loc! ¿Otra vez no me dejan pa? ¿Venís de vacaciones o venís a firmarme a mí? Esta es la versión 2.0 de tu colección ya que la había grabado con un celular. Bueno dale, vamos a hacer una nueva exhibición entonces. Mostrame las cosas como corresponde, con la calidad que Mirada Geek le brinda a los coleccionistas. Bueno, entonces vamos a enseñar cómo se limpian las estatuillas. Dale, perfecto. Nada metido. Mostra tu colección, dale. En estas vitrinas acá tenemos la colección de Marvel 3D de Salvat. No, pero yo Papu no puedo mostrar tu colección si a mí no me abrí las persianas. ¿Las persianas? Las puertitas. Las puertitas. Ahí va queriendo, ahí va queriendo. Ahora sí. Ahora yo sé que se me cae una pegada. ¿Cuáles son los más importantes de acá Papu? Che están muy buenos estos Marvel 3D, este me encanta eh. ¿Viste? Y vos que lo dejaste de coleccionar. Lo dejé de coleccionar pero está bárbaro, este me encanta, en serio te digo. ¿Viste? Me costó. Uno de los más complicados de la colección creo. Me costó mucho conseguirlo. Lloré mucho y vino con el brazo roto bol***. ¿En serio? Sí. Y lo pegué con la gotita. Lo despega. Yo me acabo de cortar con el vidrio. Ah, bien. No sé, te juro. Me acabo de cortar con el vidrio. Me parece que esto va a salir en blanco y negro. Sí, dale. A ver. Bueno, estos serían los de Marvel, los Marvel 3D. Lo tengo separado ahí medio por villano y cosas así. Ah, está temático digamos el tema. Claro, no lo puse en orden de cómo llegaba. Claro. De este lado tenemos por ejemplo los Vengadores. También más Marvel 3D digamos. Exacto. Y mutantes. Acá hacen tipo X-Men. Claro, separadict y todo. Y arriba los Avengers. No va a vencer. No hay nada hentai ni nada raro, ¿no? No sé qué se está llevando de ahí. No, no. Una pequeña colección de Dragon Ball Super. Está bien. Igual está buena esta colección acá de Marvel 3D. Sí. Que hoy en día están cada vez más caros. En el tema del dólar. Me gustan mucho. Si necesito un hígado nuevo puedo vender mi colección para comprarme uno nuevo. Claro. ¿Qué más me vas a mostrar? Bueno. Este... Lo que tengo y es mi fuerte sería la colección de Boot Legos, le digo yo. Boot Legos. Boot Legos. Mirá lo que son estos. Mirá. No sabés si es un Megazord o es un Hulkbuster. Está bueno igual. Pero están muy buenos. Son muy simpáticos. Sí, la verdad que sí. ¿Vas a empezar a coleccionarlos? Sí. Me parece que sí. A ver, déjame ver. Ese Iron Man es muy simpático también. Ese es el de Avengers. Sí. En Infinite War. Exactamente. Las colecciones vienen, por ejemplo, por películas. Estos son los Chitauris. Los que venía Loki acá atrás. Me entendés montado y todo eso. Esto es de la película de Iron Man. No me acuerdo si es la 2 o la 1. Sí, es una de las primeras. Sí, sí, sí. El Gantry se le dice. Bueno, esto es una tanqueta que me inventé yo como para... ¿Esto te inventaste vos? Sí. ¿La tanqueta de qué? ¿De los Avengers? De Gio. No, la tanqueta de Gio. Acá la tenés a María Gil y a Quartmine. A ver, queda quieto, queda quieto. Si me mueves mucho no voy a poder. Ahí la veo a María Gil adentro. Sí. Y el que está en el medio yo no sé si es el de los Pimpinela o es Antonio. ¿Antonio Río? No, Antonio es el Gio. ¿Quién es el que está manejando? Quartmine. Quartmine. Sí, no sé si lo conoces. Ahora sí se ve bien tu colección con esta cámara. Ahora sí. Bueno, acá tenemos... Bueno, acá también tenés unos artefactos de guerra tipo el Patriot, no sé. Sí. Hall Buster versión Iron Patriot. ¿Y acá este quién es? Bueno, ese no sé, se ve que es un Mark... Uno de los tantos. 32 de uno de los tantos. Ah, ni idea, sí. Que tiene gozo. Este, bueno, por ejemplo, acá lo tengo separado por tarimas a las colecciones. Todo esto es sector Marvel. ¿Todo esto es sector Marvel? Sí, viste, lo hice con... Igual mira lo que estoy grabando así más o menos puedes comentar y darte cuenta que es lo que estoy viendo yo. Bueno, ahí estás viendo Los Cuatro Fantásticos, el coleccionista Charles Javier... Algo que a vos me quieras marcar que de acá te cope más... Eh... Son una banda. Ya, acá el famoso Thanos. ¿Tenés a Thanos ahí? Al que andamos esperando que terminen con sus películas. ¿Cuánto vale ese Thanos más o menos? No. No, ahí es de TN. A ver, como son bootlegs a veces te vienen con 100 pesos, 150... ¿Es etano 100 pesos? Sí, sí. ¿En serio? Sí. Y está muy bien hecho, no tienen diferencia de las originales. Y bueno, fíjate. Mirá, este... ¿Ves de acá? ¿El Capi América? Sí, pero es negro. ¿Por qué es negro? ¿Por qué es negro? Porque es... Falcón. ¿El de los cómics? Es Falcón. Ah, Falcón reemplaza al Capi América después, claro. Mirá, fíjate que ahí los Iron Man tienen la gema del infinito. Ponen la imaginación. A ver... ¿Esa es la gema? Esas son las gemas. Está bien. Está bien. Está bien, está bien. Y después tenés una bocha de Spiderman también. Sí. Y acá tenemos un mundo Minecraft, mirá. Esperá que no llegue ahí a dónde. Ah, tenés un mundo Minecraft. Para los niños rata, como le dicen algunos. ¿Sabés que a mí me gusta el Minecraft? Sí. O sea, no es un juego que ya esté jugando. Pero lo probé y tuve un par de semanas que dije, ¿por qué tanta gente juega al Minecraft? Y lo entendía el juego. Me pareció que entendí por qué era tan adictivo. ¿Y lo jugaste en LAN? No. A mí me rescató de una cueva mi hija. No. Quedé atrapado. ¿En serio? No, no. Me parece muy bueno. Igual ahí atrás son otras cosas. Sí. Hay como un mundo mezclado acá. Sí. Ese es un Batman Caballero. No sé de qué cómic es, pero bueno. Está ahí medio metido. Y acá tenés un Baty vehículo. Un Baty helicóptero. Acá tenés... ¿Sabés qué? ¿Viste la anterior nota que te hicimos a la gente? Le copó la nota. 10.000 vistas. Se copó. En serio. Les dieron el corazón por la humildad. Les dieron el corazón por la humildad. Pero bueno. Es lo que hay. Mirá Javi. Esto. Esto es lo que cabe destacar. Es todo lo que está acá arriba. Esto es cortesía tuya. A ver. Pará. Vamos por parte dijo Jack el Destripador. Bueno. Esos son Legos. Boot Legos de Dragon Ball. Boot Legos de Dragon Ball. De los primeros que salió. Exacto. Alta colección te armaste ahí. Y acá tenés. Agudo y recolgado. Y si pobrecito. Te tiene cara de triste y todo. Es porque está muy solo. Por favor matenme. Por favor matenme. Qué más. Qué más. Acá hay un montón. ¿Dónde vas? Y acá hay más. Bueno. Y estos bichos raros. Esto se llama invasión desde el fondo. O desde. From Below vendría a ser. Este. Es una colección de Lego. Esto si es Lego original. Hoy en día esto es una fortuna. Lo pagué barato. Y estos raros. Antes que subes. ¿También? También. ¿Todos? Esto que vas acá lleno de polvo. ¿Perdad que viste también? Sí. ¿Qué es esto boludo? Esos son. Vamos así decirlo. Son mineros que bueno. ¿Es un juego? ¿De qué es? Es de un juego. Y tiene una serie también. Que la podés encontrar en YouTube. Que se trata de que son unos trabajadores. Así mineros. Estos dos. Son todos. Son un montón. Son un montón. Medio Pavo Ranger. Cada uno con color diferente. Y bueno. Resulta de que. Están cavando. Y se encuentran con un. Con una cueva. Donde hay huevos. Y cosas así. Y bueno. Y empiezan a. A secuestrar las crías. A ver. A ver. Vos mostras muy rápido. Y pensá que yo puedo enfocar. Y hacer todo rápido. No estoy acostumbrado a tu dinamismo. A ver. ¿Ves? Estos son huevos. Supuestamente. ¡Miro para! Pensaba que me estabas enfocando. No. Ahí está. Ahí está. Mira que haga piña eh. Ahí va. Si. Si. Este. Y bueno. Nada. Es una linda historia. Me gustó. Y bueno. Tuve la oportunidad de conseguirlo y lo compré. ¿Y esta nave también es de esa o no? Esa es del Duende Verde. Ah. Otro buddego. ¿Ves? Y este está muy bueno. Porque es. Mirá acá atrás. ¿Ves? La nave de. De la última película. Si. La de Dark Knight. Si. Si me di cuenta. Ahí me di cuenta el toque. Muy bueno. Y atrás está el comisionado. Si. Es buenísimo verlos todos juntos. Como si fuera. Todos en la tribuna. En la cancha. Si. Es buenísimo eso. Me gusta eso. O sea. Te gastaste una fortuna. Puedo decir 100 pesos cada uno. Si. Pero tenés idea cuántos tenés. Y. Si. ¿Te pusiste a pensar de cuántos tenés acá? Tendría que numerarlos. Pero hacelo algún día. Porque para mí tenés como 400. Si. Es mucha plaza. No vale un montón. 40 mil, 50 mil pesos en Legos tenés. Mirá. ¿Te gusta esto? A ver. Si. Electo 1. Hecho por mí. ¿En serio? Hecho por vos. Hecho por mí. En donde lo inventé yo. Así. Viste con las piezas. Si. Vos lo mirás y decís selecto 1. De todas maneras. Claro. Y bueno. Y como para no confundirlo con el cuartel que me inventé acá. Claro. El cuartel de los cazafantasmas. A ver. Si. Se nota. Lo mirás y decís al toque. Es el cuartel de los cazafantasmas. Che Javi. ¿Te acordás de los Subus? Si. Los caramelos Subus. A ver. Quedate quieto. ¿Qué haces con esto? ¿Dónde sacaste este? Pará. Quedate quieto. Quedate quieto. ¿Dónde sacaste este muñeco? Tenía unas sorpresitas. Y lo tengo desde que era chico. A ver. Déjame ver bien. Los muñequitos Subus. Si. Pará. Ahí está enfocado bien. Me encantan. Yo me había olvidado de estos muñecos. Están re lindos. Son una rareza ya igual. No te creas que son tan comunes. Al igual. Algo tan rareza como esto. A ver. Sorprendenos. Las tolas. Esto yo no me acuerdo que es. Uy boludo. Venían las papitas light. De los Digimon. Tenés como un pulso medio choto papu. Dejámelo apoyado en algún lugar cuando me lo muestre. Voy a dejar apoyado. Mirá Javi allá arriba. A ver. Que hay acá. Tu colección de Dragon Ball bootlegs y originales. Boothlegs y originales. Bueno ahí tenés la pistola de. De los Nintendo. De los Nintendo. Esto está en una posición un poco complicada de mover de acá. Pero lo mostramos igual. Mírala. Hay de todo un poquito. Mirá que hay un Spiderman ahí. Un Spiderman. Un Spiderman. Un Spiderman. Un pico Spiderman. Picoros absorbió un Spiderman. ¿Qué me pasó ahí? Y ahí tenés una colección de fútbol. Que me acuerdo de estos futbolistas. Un día de 1998. Un día de 1998. ¿Están todos o te falta alguno? Creo que están todos. Me faltan algunos. Zarpada. Mirá quién está allá. Está el putador haciendo un río acá. Mirá quién está allá. El malo. El anteúltimo. El anteúltimo. Si. El Napoleón. Papá. El muñeco Gallardo. Muñeco Gallardo. Si me parecía. Y Arteguita. Uy qué calor. ¿Y esto qué es? ¿Qué hay acá? Ah. Mirá. Esa es una baticomputadora. Es una baticomputadora. ¿Es casualidad? Eh. Eh. Ponele. Ponele. A ver acá. Bueno esta es la colección de La Nación. De resina de este. ¿Completa? Faltan dos números para terminarla. ¿Los tenés todos? Si están todos. Te faltan esos dos. Los faltan esos dos que todavía no salieron. Ah ya los terminás. A ver si se puede abrir o no. Vamos a ver. No no es un quilombo. Esta medio complicada. Si complicada. Pará y tenés los batimóviles también. Exacto. Este es excelente. Es. A todos nos gustó este batimóvil. Solo que me encantó. Pero pará. Te faltan varios batimóviles. No pero me compré los que más me gustaban. Aparte después salió una fortuna. Si pará. Este es para mí el más lindo lejos. Lejos eh. Metálico es divino. Si si si. Para mí este lo tengo. Es el único que tengo. Y el del. Me faltó el del 66. Y vos sabés que lo compré. Y sabés por qué. Por tu amiga esta. La de. La aquí. Si la que está ahí. Que dijo. Se los recomiendo. Comprenla. Si si. Tenía razón. Y lo compré. Y este también. Lo que no pude comprarme fue el número 2. Porque justo el casquero me lo vendió. El de. El de. Los clásicos. El de los clásicos. El de los clásicos. El de los 70 más. El del. Vos decís el del 66. Ese. Si ese me encantaba. Si. Uno de los mejores. Y no lo pude conseguir. Bueno llegamos al final. Y si Javi. Eh. Más de eso. Después por acá hay libros. Un batimóvil de lego. Un. Jo. Bueno también tenés cómics. Un montón de cosas así. Y bueno. Este sabés lo que es ¿no? Esto es el DeLorean. Si. Inventado por mí. Si. Pero es el DeLorean. Se nota. Lo mirás y se nota que es el DeLorean. Y acá tenés las cajas que tampoco las tirás. No. Y todos los fangotes de revista y poster mirá. Uff. Estos son todos los tomos digamos de los muñequitos. Eh. Se guarda todo Javi. Se guarda todo. Nada se tira. No. Mirá. Los poster lo que hago con los poster. Los cuadros. Bueno. Espero que la próxima vez que vengamos haya crecido a la colección y nos muestres más cosas. Y bueno. Esperemos que tenga más cosas. Acordate de esto. A ver si estás al día con el canal. Y recuerden que todos nosotros. Somos Geeks. Geeks Squad. Nosotros somos Geeks. Dale. He. 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 He.